Música Música Son susENTRITOS QUE VUELVEN ATRÁS SOBRE MIS ENUCIAS Y CIERVO PALABRA DESDE HOY SORRE EL MISTERIO QUE VAH SER DOPE Y sin pensar Volver, no volver Y aquí me quieres otra vez Ya sé que por tu alma me llamo nuevo Voy a desnudir En ese desperto ayer ¿Quién puede estar de amor? ¿Quién puede estar de amor? ¿Quién puede estar de amor? ¡Gracias por ver el video!